Vamos a hablar de la situación que veníamos presentando hoy muy tempranito, de esta organización que tiene que ver con la posibilidad de adquirir alimentos. Mirá de la sensibilidad que estamos hablando, ¿no? De adquirir alimentos, de una organización distinta como es la Empresa Pública de Alimentos, organizada allí en Rosario por Ciudad Futura, que está trabajando con distintas cooperativas, distintas economías regionales, para poder tener muy buena calidad de productos, una dinámica de la economía regional del movimiento, y además para los consumidores en un precio más barato. Demariz Paciotti es directora de la Empresa Pública de Alimentos, y además también, bueno, fue diputada de la provincia de Santa Fe, ya con mandato cumplido. Hola Demariz, ¿cómo va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Bien, bueno, contaros un poco, digamos, la venimos siguiendo, venimos conociendo esta alternativa, hemos hecho algún contacto con cooperativas, con FECOFE, que trabajan también por allí con ustedes. Comentanos un poco, ¿cómo es el desarrollo de esta organización? Bueno, yo me encuentro actualmente en la planta industrial, es la primera planta industrial de la Empresa Pública de Alimentos. entendía, como nuestra política alimentaria integral, nosotros tenemos desde hace más de 10 años, proyectos en marcha, proyectos de comercialización y también de producción, industrializamos leche en origen a través de nuestro tambo, la resistencia que es una cooperativa en industria láctea, y ahora con esta planta industrial, que es una planta que fracciona alimentos, lo que hacemos es acercar a los productores con los consumidores. ¿Por qué? Porque de alguna forma compramos los alimentos a granel, los limpiamos, los clasificamos, los fraccionamos y los envasamos. Tenemos productos que tienen que ver con nuestra economía regional, es decir, con las legumbres, también fraccionamos arroz, fraccionamos yerba, son productos de la canasta básica. Y como bien decías, lo que hicimos fue abrir nuestras puertas, pero también poner en marcha una alianza estratégica con FECOFE, que es la Federación de Cooperativas Federadas, y sumamos a nuestros productos con marca EPA, con marca propia, productos de distintas cooperativas asociadas a esta federación, y ofrecemos un producto insignia que es una caja alimentaria, de 15 productos a 17.500 pesos. Lo que hicimos fue ponerla en marcha a través de los canales de venta, si se quiere, asociándonos con los sindicatos, para poder llegar a los trabajadores y darles un alivio directo al bolsillo de ellos. Y cuál es la reacción de la gente, digamos, porque está esta organización, vos decías, bueno, lo trabajamos a través de puntos de venta de los sindicatos, de organizaciones, digamos, ¿cuál es la respuesta de la gente? En realidad la respuesta fue inmediata, porque sabemos en Argentina que discutir la cuestión de los alimentos, es discutir absolutamente todo, es una respuesta política, pero en realidad es una respuesta concreta, materializada. Entonces nosotros, de alguna forma, como lo hicimos anteriormente, en este proyecto de mayor escala, esta empresa tiene una capacidad industrial de 400 toneladas mensuales, y esa capacidad, nosotros la determinamos, esa capacidad productiva, en su momento, cuando empezamos a pensar el proyecto de la empresa pública de alimentos en la pandemia, vinculado directamente con las 25.000 familias que estaban en ese momento por debajo de la línea de indigencia. Entonces, en un contexto actual de crisis económica, donde los salarios están completamente depreciados, la verdad es que tener una propuesta que surge de las organizaciones de la sociedad civil para apachar, digamos, el precio de los alimentos, fue muy, pero muy bien recibida. Así que estamos incluso, actualmente, a través de nuestra página, epa.co.ar, habilitando distintos canales de venta directa, con diferentes puntos de retiro en toda la ciudad de Rosario, y bueno, y también queremos llegar a diferentes localidades de la provincia de Santa Fe, porque es un proyecto que tiende a provincializarse, lo hicimos ya en la ciudad de Venado Tuerto, lo hicimos en Reconquista, en Santa Fe, así que nuestros productos van a estar seguramente próximos a recorrer todo el territorio. Bueno, y trabajan, digamos, porque me parece otro punto sumamente importante, dinamizar las economías regionales, los productos regionales que tienen por allí, y que una posibilidad de colocarlos en mercados, por ahí góndolas que se van cerrando para los pequeños y las cooperativas, para los pequeños productores de alimentos. Totalmente, la respuesta y la clave de la empresa pública de alimentos es que no solo busca beneficiar al consumidor, sino principalmente darles la oportunidad de vender a precio justo sus productos a los pequeños productores. Entonces, con nuestra maquinaria dentro de esta empresa, logramos sacar de la cadena de valor a las acondicionadoras, y para que ellos nos puedan vender de manera directa, limpiamos y clasificamos los granos acá. Entonces, hace que el productor, el pequeño productor, tenga una alternativa a la hora de colocar sus productos. Digamos, es posible, ¿no? Porque uno lo mira, lo entiende y vos decís, bueno, a ver, ¿qué manera, con algo tan sensible, lo decíamos como es los alimentos, de qué manera uno se puede organizar, de qué manera se puede buscar una alternativa en donde haya una cadena beneficiosa para el productor, beneficiosa para el consumidor, para una economía regional, digamos, hay alguna alternativa que son posibles, ¿no? Así es, nosotros mostramos un caso concreto, un modelo concreto que funciona, y así como se insistió durante mucho tiempo con políticas de regulación de precios, de acuerdo con grandes formadores de precios, nosotros mostramos que hay alternativa, y que si nos ponemos de acuerdo, nos asociamos entre distintas cooperativas, entre distintas organizaciones, es posible materializar una forma alternativa a esas recetas más tradicionales. ¿Y qué sucedería incluso si el Estado, tanto nacional como provincial como local, de alguna forma se mete no a producir? Porque aclaramos esto también, la empresa pública de alimentos es una empresa no estatal, es pública porque sale de una respuesta de las organizaciones de la sociedad civil, pero no queremos que sea estatal, queremos que el Estado invierta en cada una de las unidades productivas como esta, porque incluso lo pensamos a nivel nacional, con plantas fraccionadoras en distintas regiones del país, que tengan que ver con la producción local, ahí interviniendo y colaborando con los productores y con los consumidores, para dar otro estilo de respuesta. Te pregunté sobre la reacción de los consumidores, ahora te pregunto la reacción de las cooperativas, de los productores, ¿también buscan llegar aquí a lo que es esta caja de alimentos? Sí, porque la realidad es que primero los alimentos cooperativos son elegidos por muchísimas personas, en el sentido de que tienen un valor propio, histórico también, entonces, mirá, hicimos una encuesta de calidad, de recepción con los distintos docentes de uno de los sindicatos, de docentes universitarios de acá de la ciudad, y es uno de los valores que más resaltan a la hora de poder acceder a alimentos, porque además son de calidad, son alimentos cooperativos, son de calidad, y saben toda la ciudadanía que hace esta propuesta que son a precios justos, es decir, pagamos bien lo que corresponde al productor, y también el consumidor puede acceder a un precio que puede pagar y que tiene que ver con la realidad, y no con todo eso que meten dentro del precio de un producto, desde publicidad o un montón de otros costos, que no reflejan lo que implica el producto en sí para el productor. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje que se economiza a la hora de comprar estos alimentos, con lo que podés comprarlo en el comercio habitual? Nosotros con la caja EPAFECOFET de 15 productos, son 8 kilos de alimentos, que estamos cobrando a 17.500 pesos, le damos la posibilidad de reducir hasta un 35% los precios a nivel local, digamos, y tenemos otras distintas alternativas, que también todo ronda más del 20, el 30% de ahorro. Una buena diferencia. Muchísimas gracias por el contacto, lo vamos a seguir. Tienen la intención, tengo entendido, de provincializar, y por qué no, si se suman a algunas otras provincias, de poder trabajar, fundamentalmente con aquellas provincias productoras de alimentos, que facilitarían esta posibilidad de organización. Así es, así que a disposición siempre, para seguir creciendo con estas alternativas de producción, y de consumo, para que sea realidad esto del campo de la mesa, que tanto defendemos. Un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo a ustedes. Hasta luego.